Mi nombre es Marc y os vengo a enseñar mi patinete eléctrico de 7.500 euros, Dualtron X Limited. El valor de este patinete lo justifican sus baterías, cuenta con una batería de 84 voltios 60 amperios hora, los motores de 6.000 vatios nominales cada uno y una potencia pico que llega a los 14.000 vatios. El patinete cuenta con unas suspensiones de 220 milímetros con un recorrido de 400. Cuenta con una batería en el mástil de 12 a 9 voltios para alimentar todo el sistema de luces que tiene y alimenta todas las luces durante aproximadamente 8 horas. Puedes hacer perfectamente entre 150 y 250 kilómetros de autonomía. Si lo deslimitamos en un circuito para un uso privado puede llegar a alcanzar velocidades de 120 kilómetros por hora. En los controles podemos manejar la luz larga principal que sirve para destellos y como en un coche. Podemos manejar todos los equipamientos de luces de decoración y las cortas, los warnings intermitentes por otra parte y el claxon. Viene equipado de serie con unos NUT de 4 pistones, los nuevos que ha sacado Dualtron. Cumplen bastante bien su función aunque no son perfectos. Estos focos suman 90 vatios y si sumamos los dos de abajo de cortas pueden hacer hasta un total de 100 vatios en luces. De forma rápida podemos acceder aquí al menú y poner directamente el modo eco y el modo turbo para ahorrar batería si fuese necesario. Los botones laterales, este de aquí sería para encender los focos de abajo para los auxiliares. Esto de aquí activa y desactiva la batería que alimenta todas las luces. Cuenta también con dos puertos de carga. Esta pantalla pequeña lo que nos indica es el voltaje de la batería auxiliar. A diferencia del X2 que es el patinete con el que yo he estado antes, en lo personal he notado varias diferencias. Al ser un patinete más largo sí que es cierto que es más cómodo, es más estable en altas velocidades ya que lo hemos podido probar en un circuito. Y también tiene una aceleración bastante más brusca ya que estas controladoras cuentan con 70 amperios de descarga a 84 voltios nominales con un máximo de 96 voltios.